Esta ya es la sexta edición de esta experiencia que hemos iniciado como una actividad colaborativa desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad y la Secretaría Académica de esta Facultad también para trabajar y profundizar la articulación entre docencia e investigación tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en la Facultad. ¿Cuál es la propuesta que están trabajando para este año? Bueno, este año un poco estamos haciendo una evaluación de esta trayectoria que hemos tenido en estas experiencias que no se cierra y no se limita a este evento, por supuesto, sino que esto ha dado lugar y ha generado junto a otras actividades que se desarrollan desde la Facultad a cambios en los procesos mismos de trabajo de nuestros docentes, en sus propuestas didácticas y en la mirada que tienen de esas propuestas como objeto de análisis, bueno, para hacer diagnósticos y a partir de ahí proponer mejoras. O sea que estamos como en una instancia de, bueno, de analizar el proceso seguido a lo largo de estos seis años y poder, bueno, hacer algún tipo de evaluación de cara a seguir profundizando este tipo de trabajo en el futuro. Sobre todo pensando que estamos en épocas donde una de las carreras de la Facultad está en un proceso de acreditación y todas estas alternativas, estas iniciativas, sin duda contribuyen al desarrollo de esos procesos de la mejor manera posible.